Victoria de Simon James, el británico se lleva el triunfo de etapa, intentó ganar también la general, pero el gran esfuerzo de Van Aert salvó a Primoz Rogli, quien finalmente se hace con el mailot amarillo a pesar de su crisis de hoy. Es la cuarta victoria de carrera de Simon James en la París-Niza, termina también como segundo de la general. Primoz Rogli consigue lo que se le escapó el año pasado, llevarse la general de la París-Niza. También conserva el tercer puesto en la general, el colombiano Daniel Felipe Martínez, salvando un inoportuno pinchazo. Primoz Rogli le debe en gran parte este triunfo a su compañero de equipo Wout Van Aert, quien soportó los puertos de montaña y los ataques que le hicieron los especialistas, e incluso se dio el lujo de dejar desconectado a Nairo Quintana y no permitir que Rogli desfalleciera, así como lo hizo Daniel Felipe Martínez con Egan Bernal en el pasado Giro de Italia. Así quedó la general de la etapa. Primer lugar para Simon James con 2 horas 52 minutos y 59 segundos. En una segunda casilla entró Wout Van Aert a 9 segundos. Igual que Primoz Rogli en la casilla tercera, estos dos corredores entraron con el mismo tiempo, pues hicieron un esfuerzo máximo por no perder la camiseta amarilla de líder. Cuarto, Brandon Manuti a 1 minuto 44 minutos y todos hacia abajo entraron con el mismo tiempo. Quinto para Soren Krakh Andersen, sexto para Stefan Kuhn, séptimo para Aurelien Pentre. Octavo, Alan James. Noveno, Walpoles. Décimo, John Izaguirre. En la casilla 11 entró Jack High. En la casilla 12, Guillain Martín. Y en la casilla 13, Daniel Felipe Martínez. Y en la última, en la casilla 14, entró Nairo Quintana. Y así quedó la general final. Campeón, primer lugar para Primoz Rogli. Segundo en el podio, Simon James a 29 segundos. Tercero en el podio, Daniel Felipe Martínez a 2 minutos 37. Cuarto lugar para Adam James a 3 minutos 29. Quinto, Nairo Quintana quedó a 3 minutos 43. Y por poco, se mete el colombiano al podio. Sexto lugar para Jack High a 3 minutos 51. Y de aquí para abajo, todos ascendieron. La casilla séptima para John Izaguirre a 4 minutos 52. En la casilla octava, para Joao Almeida a 5 minutos 43. En la casilla novena, Guillain Martín. Y cerrando el top 10, Aurelien Pentre.